ganó el rebaño y de qué forma ganaron las chivas de manera creo que muy vistosa es cierto empezaron con el pie izquierdo muy rápido antes del minuto cinco lo perdieron uno por cero pero el Guadalajara sin gago con una resiliencia absoluta sobre todo con los líderes en la cancha porque además el Piojo Alvarado tuvo que salir de cambio muy rápido y le dio minutos desde el principio al Pocho Guzmán en este cambio que tuvo que hacer obligado para que el Guadalajara a pesar de que en el medio tiempo se fueron con la derrota empezaron a calibrar un mensaje importante entre los jugadores para salir a meterle lo que saben hacer en la cancha mucho pondonor y empezar a jugar por nota el gol de Kitcagua el golazo de Marín que para mí es el gol de la temporada y también un golazo el Pocho Guzmán que muchos van a tachar de circunstancial pero como la prende bota y entra al área al arco para hacer el tres por uno en momentáneo realmente fue una muy buena gesta incluso cuando viene el tres por dos y la manera en la que tal Arrangel termina siendo el hombre del momento para rescatar incluso lo que pudo haber sido un empate insisto lo que es sobresaliente de este tema es que es sin técnico Ortega hecho un buen trabajo si hay una gestión interesante pero llama la atención como si vas perdiendo terminas ajustando y sobre todo cerrando filas los futbolistas viéndose a la cara a los ojos esto es una tremenda y absoluta llamada de emoción para la gente del Guadalajara porque van a reaccionar van a responder en este cierre de torneo que faltan 12 puntos y que el Guadalajara todavía con el calendario y con la temporada que le queda dependen de sí mismos para calificar de forma directa y como ya lo dijo la parte directiva de estas chivas cuando por fin dieron la cara hace una semana estas chivas están con el objetivo muy claro calificar de forma directa es el primer objetivo de este plantel de este proyecto de chivas que hoy aunque todos creen que está céfalo que no tiene realmente un liderazgo llama mucho la atención que los futbolistas sean los que levanten la mano para sacar las papas del fuego eso habla bien del proyecto deportivo de Guadalajara eso habla bien del rebaño sagrado de los futbolistas que están dolidos con el mercenario de gago con el personaje que vino a robar y estafar a las chivas y que realmente ellos con el color con el amor por la playera han aprovechado muy bien esta jornada triple esta semana de nueve puntos porque lo hicieron muy bien el fin de semana de visita ante el pachuca lo hacen muy bien ahora en casa contra el encaxe insisto hay que detallar como ya los había dicho los argumentos de este triunfo el cómo se da con la lesión del piojo con la adversidad de ir perdiendo muy rápido uno por cero para que con muy buenos goles con buen fútbol el Guadalajara vuelva a sacar tres puntos se puede cerrar con nueve unidades una semana perfecta con todo y que insisto no se tenga técnico creo que las chivas alegran al fútbol mexicano cuando andan así cuando marinas el gol que hizo el mejor gol de la temporada cuando el vaquero que cago el mal donado termina otra vez reaccionando a la recuperación de la lesión y evidentemente también el tema del pocho guzmán uno de estos capitanes tácitos que tiene este proyecto del Guadalajara para rescatar el festejo de los doscientos partidos jugados de Fernando el nene Beltrán y con la posible ya reincorporación de Javier el chicharito Hernández hay tela donde cortar con este Guadalajara que sin echar las campanas al vuelo saca tres unidades muy pero muy interesantes esta noche